Sí, mire, el veto que acaba de pronunciar ya el Presidente de la República, de los 15 mil millones de pesos que se habían autorizado para los estados que padecen un grave problema de sequía, pues quiero comentarle que para un servidor, en lo muy personal, lo considero muy lamentable, es un acto muy insensible, un acto en donde están ya partidizando los recursos, en donde tal parece que se partidiza la necesidad, el grave problema que ha causado la sequía, en donde ya se empiezan a sentir esos estragos en todo el norte del país. No es posible que un Presidente de la República partidice los recursos, en donde esté pensando que llegar los recursos a los estados que los están necesitando, lo van a utilizar en forma electoral. Creo que los problemas de hambre, problemas de falta de agua, esos problemas no deben de ser parte de una agenda política o electoral. Creo que los problemas que estamos padeciendo en el norte del país, específicamente en Durango, van muy aparte de cualquier cuestión electoral. Las elecciones van a llegar, van a pasar, y el problema de la sequía lo estamos padeciendo. Creo que los sectores más vulnerables es el sector campesino. El sector campesino que es la raíz, que es la principal base de una economía, de una nación. La generación de alimentos. Ahora ya no es posible que los campesinos no puedan generar alimentos, mucho menos pueden tener el alimento básico para poder consumirlo y poder sobrevivir. Yo llamaría a todas las clases políticas, a todos los partidos, que hagamos un frente común en donde podamos defender esos recursos que ya autorizó el Congreso de la Unión, que ya autorizaron los diputados, pero también hace falta que el presidente de la República sea más sensible. Independientemente de la jornada electoral, de la elección presidencial, está primero atender lo más básico de la humanidad y de los mexicanos. No se vale jugar con el hambre y con la necesidad de los mexicanos.